Solo al Centro de Salud de las Casas, en el norte de Quito, llegan diariamente más de 50 personas para vacunarse contra la influenza, una infección viral respiratoria. Recordando que nosotros ya vamos algunos meses vacunando, entonces sí tenemos una gran acogida de la población. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud explicó, junto con otros profesionales, de qué se trata lo que comúnmente llamamos gripe. Es una infección viral, una infección respiratoria que afecta a algunos órganos del aparato respiratorio, a la nariz, garganta, a los bronquios, a veces también a los pulmones. Es lo mejor, esperar a que el cuadro clínico agudo se resuelva e inmediatamente que la persona se ha recuperado y ya se puede vacunar. Siempre hemos escuchado que las vacunas salvan vidas y el COVID fue un ejemplo de esto. Hoy, ya vacunados, comenzamos a retomar nuestra vida normal y las muertes se redujeron. No todo es COVID, nosotros tenemos enfermedades estacionales y dentro de ellos está la gripe. En Ecuador, para luchar contra la influenza, se tramitó la dotación de más de 14 millones de vacunas para abastecer alrededor de 1,800 centros de salud del país. Hemos fortalecido la cadena de frío, es decir, todo el transporte, el cuidado de las vacunas refrigeradas desde su llegada al aeropuerto. Por la influenza o gripe, fallecen alrededor de 650 mil personas en el mundo y por esto se fortalece la vacunación en grupos sensibles. Así que, consciente de que vacunarse salva vidas, puede acudir y ser parte de la campaña de inmunización. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.